Voy a leer la siguiente noticia, dice el gobierno despenaliza la zoofilia si no se producen lesiones ni desgarros a los animales, ahí tenemos esa noticia. Y luego le voy a leer otra noticia que dice la nueva ley animal de Belarra, si matas a una rata en tu casa recibirás una multa de 50.000 euros y hasta 18 meses de prisión. Don Roberto Centeno, ¿cómo se protegen entre la familia? Bueno, sí, no se me había ocurrido eso, pero a pesar de que se trata de una auténtica analfabeta que no estaría ni de limpiadora en el ministerio en el que está, en Cuba o en Venezuela. No digo nada en Corea del Norte, yo creo sinceramente, a mí me parece bien que se haya sacado esto de las ratas, pero me parece en el fondo una exageración que no se va a dar. No hay ningún juez, a pesar de que tenemos los jueces más vendidos de Europa en los tribunales esenciales y en los puestos esenciales, porque el resto son unos jueces absolutamente justos. Y esto caería dentro de los jueces justos y de los jueces que de verdad defienden la ley. Y no creo que haya ninguno que pueda condenar por una cosa así. Así que eso me parece absolutamente inverosímil. Únicamente, mira, y con esto termino, no creo que esto merezca la pena comentarlo más. Pero, sin embargo, una de las cosas que decía don Fernando respecto del PP y del aborto… El PP hoy, el jueves pasado, votó contra el aborto. Pero, amigo, votó una enmienda según la cual se puede meter en la cárcel a todas aquellas personas que se ponen delante de las clínicas abortistas para explicarlas a las que van a abortar, bueno, lo que es un feto, para explicarles esto. Y eso se puso a favor. Y la razón por la que lo hacen, que lo comentó el otro día, es porque dicen, bueno, es que hace 13 años nosotros estábamos en contra del aborto, pero la sociedad ha cambiado y nosotros tenemos que cambiar con la sociedad. Como me dice César Vidal, con mucha gracia, dice, hombre, eso es lo mismo, exactamente lo mismo, querido Feijó, que si los nazis de los juicios de Nuremberg, cuando les acusaron del holocausto, hubieran dicho, no, hombre, no, si nosotros queremos mucho a los judíos y no queríamos matar a ninguno, pero es que los alemanes cambiaron de opinión y les caían gordos los judíos y querían que los elimináramos. Así que los tuvimos que eliminar porque tuvimos que seguir lo que la gente quería. No tienes vergüenza, Feijó, no tienes vergüenza, ni tienes honor, ni tienes nada. Pues don Roberto Centeno, ahí queda su opinión. Muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo, un fuerte abrazo. Otro para todos vosotros. No hablemos del aborto, yo quiero que hablemos de la ley animal y sobre todo de que matar a una rata, pues esté más penalizado que, bueno, ahí sí podemos utilizarlo, que abortar a un ser humano. Sí, bueno, pero yo creo que en este caso don Roberto tiene razón. Es que, en fin, a ver, le van a coger a usted matando a una rata. A ver, si cualquiera de nosotros ve una rata en su casa, pues intentará, ¿qué vamos a hacer? Es que la rata, pues, en fin... ¿Depende qué rata? Porque como tenga relación con Sanguínea, con algún político, a lo mejor sí. Entonces estamos perdidos. Pero evidentemente eso... Había una hace poco, una rata. Eso que usted dice es algo que es evidente, que se cae por su propio peso y son estas contradicciones en las que incurre este gobierno y los que les apoyan y otros que efectivamente, pues a lo mejor no dicen nada. También ha pasado esta semana otra cosa y cuidado, y cuidado, don Jesús, que eso puede traer también bastante cola a futuro, que es el tema de la ley trans. ¿Por qué la señora Sturgeon en Escocia ha tenido que dimitir? Porque está produciendo ahora mismo una cosa en los países más avanzados en donde hay una legislación avanzada sobre el tema de la ley trans. Que es que a niños, adolescentes, se les está sometiendo a ingeniería hormonal y también a operaciones perdiendo órganos de su cuerpo que no son reversibles y que en algún caso ya ha habido casos de niños, adolescentes que se han arrepentido y han ido a la clínica en donde les han hecho ese tipo de operaciones para decir que querían volver a recuperar los órganos que les habían amputado. Y esto puede ser un lío tremendo. Aparte de otra cuestión que también está saliendo, que ahora algunos de los violadores que salgan con la ley del sí o sí pueden hacer perfectamente una cosa, cuando salgan lo que hacen es que van, se declaran mujer y cuando vuelvan a violar les tienen que ingresar en una prisión de mujeres. Y fíjese usted la contradicción. Es que estas cosas todas pueden ocurrir. Entonces, bueno, están pasando cosas serias y ahí están las contradicciones que pueden terminar matando a este gobierno más tarde o más temprano. Porque ya sabe que el tema de la ley trans, medio gobierno está en contra y medio partido socialista también. Lo que pasa es que ninguno de los diputados tiene el valor suficiente como para haberse opuesto. La ley ha sido aprobada y ya veremos qué es lo que sale de ahí. Porque la legislación de España en este momento es más avanzada que ninguna de las que se han aprobado en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Suecia y en Finlandia, que eran hasta ahora las más avanzadas, pero la de Escocia se refería a los 16 años y aquí ya sabe usted que vamos a llegar hasta los 12 años. Un niño de 12 años con autorización judicial puede decidir que efectivamente le cambian los órganos que considera oportuno en un tipo de operaciones que no está constatado que funcionen bien y que no tengan efectos secundarios que sean ciertamente nocivos para las personas que se someten a este tipo de operaciones. Y perdón por extenderme. Yo quería hacer una reflexión que es muy profunda. Aquí el problema es que nos hemos puesto a legislar y cuando legislamos con la vida resulta que llegamos a la ley del aborto. Cuando legislamos para los mayores llegamos a la ley de eutanasia. Y ahora que legislamos con los animales vamos a proteger a ciertos animales como las ratas legislando en contra de los seres humanos. Esto es un problema porque la legislación no puede continuar, no puede continuar un día más en esta dirección porque acaba directamente con nuestros, siempre lo digo, nuestros derechos y libertades fundamentales porque contra eso no van a poder acabar pero sí contra las leyes que las amparan. Y esto es un problema muy serio. Las libertades individuales son propias del individuo que constituimos la nación y puesto que somos una nación y somos individuo tenemos esas leyes que tenemos que constituir pero siempre a favor del individuo y siempre a favor de la persona. nunca en contra del más débil que en este caso sería el feto o el más débil que en este caso serían los mayores. Esto a mí me parece una vergüenza y mientras continuamos legislando de esta manera lo estamos haciendo en contra primero del individuo y segundo de la naturaleza con lo cual es una abyección en sí mismo. ¿Es un problema jurídico? No, es un problema social porque el problema es que ya estamos legislando en contra de nosotros mismos.